Digo lo que estoy diciendo y por eso es que no la estoy humillando. Si no me estás rescindando, te voy a meter el jarrón por la cabeza. ¡Ay, chica! ¡Un momentito! Tranquilas, por favor. ¡Ey, tranquila! No te metes el jarrón por la cabeza. Por favor, siéntense, por favor, ¿qué pasa aquí? Vamos, a sacarte la costa. Chicas, ¿qué pasa aquí, Dios mío? Por favor. Conmigo no te atrevas, pendeja. No, contigo y con la que sea. Conmigo no te atrevas, pendeja. ¡Cumícate, tú a la tuya, pendeja! ¡Déjame en paz!